Odio, odio Aunque sí me siento bastante nervioso Valentino Elizalde La muñeca, cabrón La muñeca, da miedo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la vimos, ya la vimos! ¡Sí, ya! ¡Está muy bonita! ¡Ya! Y de repente, él no lo nota Pero su audiencia sí Comienzan a pasar cosas raras ¡Qué pendejo, qué! Pues no me puede pasar Y lo segundo es ¡Qué puñeta! No sé qué va a pasar si la viejita se da cuenta que ando por aquí abajo grabando, ¿no? Miren ¡Ay, cabrón, ay! ¡Con su puta madre, güey! ¡He visto demasiadas películas de terror! ¿Por aquí? ¿Pero está como sellado? ¿Hay un cuerpo, güey? ¿Dónde está construido, raro? ¿Dónde está construido, raro? ¡Hijo de puta! ¿Qué se ve? ¿Qué es eso? Que se mete debajo de la cama ¡Ay, no, no, no! ¿Debajo de la qué? ¿Debajo de la qué? ¡No! ¡Oh, no, no! Güey, no puedo llorar, gente No puedo llorar porque me pusieron las... O sea, me encheron las pestañas hoy Y si lloro se me quitan, güey ¡No, por favor! ¡Ay! No lloro de tristeza Lloro como de miedo, no sé ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Eric pasa por el mismo lugar Ya no está Vete a la mierda, vete a la mierda Ya no está Vete a la mierda ¡No! ¡Puta madre! Estoy llorando, güey Pasados los 30 minutos de la exploración Eric ¡Mis pestañas! Visiblemente asustado Se percata de un detalle Mira bien ¡No, gracias! ¡Ay, la pinche sombra! ¡Pero es él, no! ¡Es él, es él, es él! ¡Es él, gracias! ¡Es él, es él! ¡Thank you, thank you! ¡Thank you, thank you so much! ¡Eh, no, es él, es él, es de las sombras, eh! ¡Es el pendejo! Eric decide ir a la azotea de la casa Yo me voy a morir conmigo por ser joven ¡No, no, no! Estoy casi segura Que el video Ni les da miedo, güey Pero mi pinche susto Le saca un pedo, güey ¡Ay, no! Se los juro que no es de la azotea de la casa O sea, me gustan las películas de miedo Me gustan los temas de miedo Pero para los jumpscares Soy mala Aunque sepa que van a venir los jumpscares Me asusto, me asusto horrible Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por qué Ni da miedo Yo sé, pero Tú me puedes decir Rivers, te voy a asustar Boo Y yo me voy a asustar ¿Ok? Me voy a asustar No es, no es No sé por qué No mames, se me mojaron mis pestañas, güey Se me mojaron mis pestañas Puta madre Ok ¿Qué te rosa? ¿Echo un ruido? ¿Qué? ¿Qué? No vi No vi, güey Puta madre La pongas yo, Oscar culero ¡Hala, madre! Es casi obvio que la persona que se mueve por las escaleras Es un perro Es la anciana Obviamente ella Ha estado todo el tiempo muy cerca de Eric Y no piensa interactuar con él de manera normal Él Sabiendo esto de sobra Lo único que puede hacer Es evitarla a toda costa Este güey está jugando Esto es un granny Granny IRL ¿Cómo que un perro, Rivers? Güey, parece un perro Mira Aquí Parece un oso O sea, esto parece La cabeza de un oso El ojo que está volteándose acá Y la nariz negra ¿Alguien más lo ve? ¿Alguien más lo ve? O sea No entiendo de qué otra forma tiene Literalmente es como si fuera Esto café Es la cabeza del oso Esta parte blanca Es la parte blanca del ojo Como un oso de caricatura Como un oso de caricatura ¿Ok? Y luego esta es como que la boquita Y la nariz negra Volteando hacia acá Hacia abajo Eso fue lo que yo vi Como un perro agachado Exactamente Como un perro agachado ¿Ven? Si es furra Si es furra Y el suéter Es azul o es dorado Güey Parece claramente Lo que les digo yo Como un perro agachadito Con su naricita aquí El ojito aquí La cabecita Encapuchada ¿Trae judí? No le veo la forma de abuelita La neta Aunque creo Que de ver a una abuelita O de ver a un pinche oso De caricatura Caminando en la vida real Creo que prefiero verla La Prefiero ver a la abuelita Me da mucho miedo Los animales que se paran Como adultos Como personas Ok Mal Él Sabiendo esto de sobra Lo único que puede hacer Es evitarla A toda costa Esto se transforma En un juego de terror El Granny De la vida real Granny Ya cabrón Ponle pausa Porque no huye Probablemente Esconderse Fue lo más sabio Que pudo hacer ¿Qué pasaría Si esta señora Estaba armada Con algo Es una viejita De 75 años Lo más sabio Es correr 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 No te va a alcanzar No te va a alcanzar Al menos de que sea bruja Y tengo una escoba De bluetooth Si A lo mejor Si 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 trae una fusca Correr Correr ¿Y si es Maribel Guardia? Ahí si mamaste Ahí si mamaste No Güey Contra las viejitas Es decir Tengo hambre Tengo hambre Hambre Y ya Te salvas Su es Su 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 pinche Instinto de abuelita Güey Antes de matarte Te va a quedar La de comer Entonces mínimo Te compraste un poco De tiempo Mínimo te compraste Un poquito de tiempo Y si es Maribel Guardia Ya chingaste Ya chingaste Y dispuesta a hacerle daño ¿Qué hubieras hecho tú En el lugar de Eric? Pendejo ¿Por qué se lo oio? Oio No No Pendejo ¿Qué hubieras hecho tú? 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 Uy, no me jodas, qué pedo Espérense, pásenme clip Pásenme clip, güey Quiero ver si se movió la cámara o si fue el video Mi escritorio estaba temblando, güey Pásenme clip, pero, o sea, estaba así Quiero ver si se movió la cámara ¿Tembló? Mándame clip, mods, porfa ¡La asustan, pendejo! Dispuesta a hacerle daño ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de él? Creo que fue en el video ¡Pendejo, ¿por qué se me olvidó? ¡Pendejo, por qué se me olvidó! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, con tu puta madre! ¡Ya no quiero, güey! Es que, a ver ¡Ahí les va! A ver el clip de abajo ¡Sí, pendejo! ¡No! Es que Lo que pasa es que Contexto O sea, ahí como que se movió el video Como que tiembla el video Y pensé que estaba temblando O sea, yo pensé que Tipo así ¡Ay, no! ¡Sí, me voy a en mi mar! ¡Casi me voy a en mi mar! ¡No, pendejo, por qué se me olvidó en mi mar! ¡Ay, no! ¡No, pendejo! Sufrí Ok No, pues No fue nada, ¿verdad? Y después ya no pasó nada Güey, lo sentí ojete, güey Lo sentí ojete ¡Ay! Ok Estamos bien ¿Por qué lloras? ¡Pues no sé! Siempre que me da miedo algo Me salen lágrimas No sé Es como de reflejo No sé Ok Procederemos a ponerle play al video Creo que aquí empieza a temblar, güey Se me hace, mira ¿Qué pasaría si esta señora Estaba armada con algo Y dispuesta a hacerle daño? ¡Ay, pendejo! Usted no ven ¿Qué hubiera sentido? Miren, 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 miren No se ven No se ven Imagínenselo ¿No tienen imaginación o qué? Chingada madre Es broma Mira Probablemente Esconderse Fue lo más Ahí Como que no sé Lo vi muy cerca No sé Estaba armada con algo Y dispuesta a hacerle daño Ahí ¿Sí ven? ¿Qué hubieras hecho tú En el lugar de Eric? ¿Qué? Pendejo, es el ruido ¿Escucharon ahí? ¿Escucharon ahí? ¿Qué hubieras hecho tú En el lugar de Eric? ¡Se escucha demasiado real, cabrón! ¡Se escucha demasiado real! Y luego volte ¡Espérate! ¿Sí escuchan? ¡Es el audio! Que se escucha como si fu... Como... Como si algo que se estuviera moviendo Y luego yo volteé Hacia arriba Y como que por hacerle así Mi lámpara Que está ahí bien alta Se empezó a mover así ¡Fuey! Fue horrible Tuve miedo Mira, escuchen Ahí va Hacia hacerle daño ¿Qué hubieras hecho tú En el lugar de Eric? Ese Si estamos hablando de alguien Que lastima animales Por rituales de magia negra Escucha ojete, güey ¿Qué garantía hay De que ser atrapado por esta mujer No sea peligroso? El perro caminante, güey El perro caminante Sin embargo Esto no explica Por qué la muñeca rosa No estaba antes O qué era lo que se ocultó Debajo de la cama No manches Ya se prendí Todas las luces de mi cuarto Alguien dijo Es casi imposible Había entonces Alguien más en la casa Güey, lo que más me dio así Fue lo del pie O no sé qué chingados era Las opciones lógicas Son aterradoras Es un chingado Está muy bonita Nomás, qué pinches Yo me la salto a la chingada, güey Y ahí la ovejita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Pues ya vieron Ya me voy a para mi casa Ya la verdad Ya lo vieron Una exploración urbana Única Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba Y compártelo con un amigo Te odio, Dross Muchas gracias Te odio Subo contenido muy interesante Todos los días A través de mis espacios oficiales En Facebook Te odio Twitter e Instagram Por favor Otro, otro, otro Otro, otro, otro Vi un agradecimiento A Omar Huesca Pues gracias a él ¿Cuál quieren ver? Uno así específico Empanadas Porque tiene un video Que se llama Empanadas ¿Top 3 exploraciones urbanas? ¿Son buenas esas? ¿Esas? ¿Exploraciones urbanas? ¿Top? ¿Top 7 exploraciones? Urbanas Dross No hay top 7 ¿Tú, Freddy? Hay top 3 Los siguientes metrajes Es que no me gusta, güey Porque estos tienen pinche Estos tienen pinche Ajá ¿Ya checaron mods? ¿Están bien? ¿Están bien los videos? ¿Están bien los videos? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden ver? Estoy viendo Ok ¿Qué es? No forman parte de un top Me dicen, me dicen, me dicen ¿Son 3? Bueno, a ver Chequeo rápido Chequeo rápido Chequeo rápido O sea, veanlo bien ustedes Y me dicen Oh, güey Ya, todavía no lo veo Ya me cae encima Se ve horrible Se ve horrible El título ¿Qué pusieron de título? ¿Qué hay de título en el stream? ¿Qué pusieron de título? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice estupidez? ¿Qué dice, güey? Ni dice nada ¿Está bien el video? Ok Ok Ahí va, pues Tres muestras inherentes a la exploración urbana Que no solo te van a dar mucho en qué pensar esta noche Antes de ir a dormir ¿Qué es eso? Sino que Además Probablemente te disuadirán de intentarlo tú mismo o tú misma Para tu canal en YouTube No No, estoy bien El primer video viene de Salta Argentina Me lo proporcionó Emiliano El video viene de Salta Nunca he visto un mapa de Argentina Buenos Aires Córdoba San Luis Está chiquito Santa Fe Ah Santa Fe ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entre Ríos Corrientes Misiones Jujuy Salta Mendoza Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego Ok Oye, ¿está chiquito? Yo pensé que era más grande Argentina Tucumán es el más chiquito No, el más chiquito es el tuyo Es broma Te quiero mucho Ok Salta Argentina Me lo proporcionó Emiliano Molina Él me explicó que su hermano Quien es un ingeniero Que trabaja en una planta de litio Estaba explorando una cueva muy antigua En La Puna ¿Cuál es el litio? Tras revisar el metraje Ni él Ni la persona que lo acompañaba Están vivos Dijeron haber visto Absolutamente Nada en el lugar Sin embargo ¿Es más donde que México? Cuando bajaron el video Para mostrárselo a otras personas Fueron advertidos de algo increíble Que ocurría Hacia el minuto dos Del metraje México tiene más estados ¿No? O sea, sí A lo mejor más chiquitos Pero México Como que Como que vi muy organizado El mapa de Argentina Y el de México Como que hay un chingo de cagadero Como que hay muchos ¿No? Así es Gracias Desde el momento Desde el momento que Que está en blanco y negro O sea, con la cámara infrarroja O esa pendejada Va mal, güey A ver, ¿qué es esto? Puñetas ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ya quítala Claudia Mijangos, protagonizó uno de los episodios más escandalizantes y oscuros en la historia de su ciudad. De hecho, pasó a ser conocida como la hiena de Querétaro. Soy el longe. Su crimen, asesinar a sangre fría a nada menos que sus tres hijos en 1980. ¿Anunció? Le agradezco el anuncio. No, no te preocupes, le puse pausa. Le puse pausa, si yo sufro, tú sufres conmigo. Mots, seguro que está limpio este pedo. ¿Y una maruchan, güey? ¿Y si nos preparamos una maruchan con Valentina? Ok. ¿Listo? ¿Pasó? 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 Ya, ok. Ey, Rubén, progreso por los cinco meses. Te agradezco mucho. Durante el interrogatorio, la mujer explicó que voces de ángeles y demonios le habían obligado a hacerlo. Por lo tanto, su hogar. Yo cuando me comí una bolsa de chetos entera, güey. Sí soy. Conocido como la Casa Mijango, donde ocurrió la masacre, es una atracción increíble que hasta el día de hoy sigue atrayendo gente que toman fotos desde afuera. Pero el explorador urbano, Ricky Velázquez, decidió no solo meterse. Esa gente se odia, güey. Esa gente no se ama, no se tiene respeto ni amor propio, güey. Con fin de hacer una exploración urbana dentro de la residencia. Abajo en la descripción te dejo el video original para que vayas a verlo. Christian Suárez, gracias por seis meses. Y Control Z, gracias por la descripción. Las cosas estaban yendo bastante bien. ¡Soxia a toda madre se ve! Para el señor Velázquez, la exploración fue llevada a cabo sin mayores contratiempos. Es obvio que ni él ni su acompañante vieron lo que ocurrió durante un momento concreto de la noche. La audiencia en YouTube, muy para la horrible sorpresa de Velázquez, se lo hizo saber después de subido el video al sitio. ¿La policía? ¿GTA? ¿Vecua? Espérate, espérate. ¿Poco se habla? ¿Poco se habla? Espérate, Lord Suque. Muchísimas gracias por las cinco subs. Te mando un abrazo con la garra de Pumpi. Muchas, muchas gracias. Gente, sí estoy viendo, sí estoy viendo. O sea, me tapo los ojos, pero sí veo, vean. Los estoy viendo ahorita, los estoy leyendo, ¿ok? Nadie habla de, este... Nadie habla de los grafiteros, güey. Nadie habla del... Habla del valor de los grafiteros que van. Y grafiteros así, sin miedo, sin nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Vamos en el día. Como quiera, güey. Como quiera. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya. Ya, culero. Ay, la verdad, ya vi, ya vi. ¿Ya vieron? ¿Vieron? 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 Vede García, muchísimas gracias por los cuatro subs. Abrazo con la guerra de pompi, te quiero mucho. Muchas, muchas gracias. Oye. El Gaspar Álvaro, Gaipar, Gaipar Álvaro, mutió a Ronald por no tener para ver pantalla, culo. Se me vuelve con el piso a la derecha. ¿Ven? Sí veo, nada más que me quito... No sé, me da menos miedo así, ¿ok? Ahí, 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 ahí en la derecha, ahí en la derecha hay algo ahí. No. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese sonido, güey? ¿Por qué puso ese sonido, güey? Está horrible. Oye, ¿entonces nadie vio lo de abajo? ¿Cómo que cuál sonido, pendejo? ¿Cómo que cuál sonido, güey? Ya, gente, no son así, güey. No son así, güey, ¿ok? No le quiero regresar, no le quiero regresar, porque no lo quiero escuchar otra vez. Acaba de motear, Gaipar Álvaro, a otro güey, otro culo sin pantalla. Colón, culito. Ok. Entonces lo primero del video... Ah, era una sombra. Yo vi algo en el piso a la derecha. En el piso a la derecha. Tres amigos se pusieron de acuerdo para explorar un sitio histórico y fascinante. El cine ópera, en la capital de México. Se ve horrible, güey. Grabaron un video de la exploración, que dura 45 minutos, y lo puedes ver siguiendo el Link abajo en la descripción. No, gracias, no, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Lo que les ocurrió luego de estar largo rato caminando por los recovecos de ese lugar fue tal que hubiera sido insoportable afrontarlo estando cualquiera de ellos solo. Menos mal que eran tres. Brandon. Sí, porque una persona contra un fantasma, gana el fantasma. Pero tres personas contra un fantasma, gana a las personas, por alguna razón. Parte del grupo aquel día se animó a escribirme para contármelo. Aquí lo presento. Míralo y saca tus propias conclusiones. Por mayoría. ¿Hacen votación o qué pedo? ¿Nos atacas? ¡No! ¿Y respete ese pedo o qué? ¿Se puede retrasar el directo? Sí. No sé cómo, pero sí. No, pendejo, no, pendejo. Cuidado. Cuidado, mierda, cuidado, que se ve ahí. No. ¿Por qué no hay audio, güey? Porque, droga, donde metes un pinche jumpscare, güey, te lo juro. No se asomen ahí, güey, no se asomen ahí. No se asomen ahí, por favor, por favor. Ay, culero. Ay, qué horrible. Ay, 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 no. Ay, no. Ay, no. Gente, no le quito el sonido, pero creo que no tiene sonido. Gracias a Dios. Gracias a Dios no hay sonido. ¿Ok? Deja de pausarlo. Es mi pinche stream, ¿no? Ay, no. Colo. Droz, 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 droz. A ver, ¿dónde po...? No hay sonido. Si metes un pinche audio de aquí, güey, es más. A la chingada. Ay, con su puta madre, dos patas. Tú te animas a hacer exploración humana. ¿Puso? ¿Puso jumpscare? ¿Puso jumpscare? Tráelos de... Tráelos de coqueta y audaz. Tráelos de coqueta y audaz. De ser así, no se te olvide grabar tu experiencia. Y por lo que más quieras, por si las dudas, no vayas solo o sola. Solo imagínate que algo como lo que has visto en este video, o peor, te pase a ti y no tengas a nadie que te ayude. No, yo no creo que nadie se sea en un juicio o vaya solo. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. ¿Tendrá Fit Finder al fantasma? No sé. Un video muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook. ¿Puedes ir? Twitter e Instagram. No sé. Por favor, busca... Vamos a otro video. Sí, es lo que quieres, ¿verdad? Es lo que quieres. Es lo que quieren todos ustedes. Emiliano Molina. Y a Saltillo. Como en el video pasado. No sé por qué puso. Gracias a Saltillo. Gracias a Saltillo por existir. Ladrador de Exploración Urbana de Ben, John y no sé qué. Tres videos escalofriantes. Este me gusta porque hay uno en el día. El miedo de día es lo peor, güey. Espérame. Ay, su puta madre es de día, güey. Ay. Mis ojos. No. Ok. Ahí va. Una, dos, tres. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres metrajes cortos que por sí mismos... Eh, eh, Freddy, porfa, chécalo, ¿sí? ...en el propio video. Porfa, eh, espérame, espérame. Dejen que lo revise los moderadores, gente. A ver si está bien para ver. Este... Dale, dale, dale. It's Adrián. Gracias por esas cinco subs. Te mando un abrazo con la agarrada de Pompi. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Lenin Torres y Tom C. Gracias por las subs. Oigan, ¿y mis subs, güey? Aquí están. Se me habían ido. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí te va. Consigue dos. Total, yo no sé cómo yo. Top tres videos de ese... ¿De azoteas? Sí. Ahorita los pongo. Ese va a ser el último, ¿ok? Freddy, ¿está bien para ver? Quick check, quick check. El primero lo que me da miedo es que es de día, güey. Qué pinche miedo. Si tienen escaleras en su casa, si tienen escaleras en su casa, buena suerte, papis. Buena suerte, ¿ya vieron? Este es mi miedo de toda la vida. Ahí está el título, Freddy. Se ve ahí en el video. Si tienen escaleras, I'm so sorry for you. I'm so sorry. Nada más de ver la pinche fotito esa y yo sé que me va a valer madre. Es horrible. Es horrible. No mames, ¿dónde se ve algo ahí, güey? No mames, no mames. Mira, mira. No mames. No mames, es horrible. Yo no voy a ver ese ni de pedo. ¿Por qué no se escucha el video? Porque está en pausa, güey. Freddy, ¿el último de qué es, güey? Se me hace que el último no se puede ver. No, se me hace que el último no se puede ver. Sí. El último caso, ¿verdad? Freddy, ¿el último caso? Freddy, Freddy. El último no se puede. Ok. El primero y el segundo sí, ¿verdad? Pórtate bien, cabrón. ¿Te vas a quedar sin domingo? Ok. El último no lo vamos a ver. Vamos a ver los primeros dos, ¿ok? Eso no quiere decir que no sean increíblemente llamativos todos ellos. Porque no se puede ver. Hay temas en Twitch que no puedes ver. Y el último, al parecer, es de uno de esos temas. Tienen la propiedad de darte mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche. Antes de ir a dormir. Déjamelo, subo el... ¡Ay, pendejo! Tres, 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 ¿tú antes no ponías eso? ¿Tú antes no ponías esos sustos así? Por eso te veo a ti, cabrón. Tú antes no haces eso. ¿Por qué te hiciste así? ¿Quién te hizo así? ¿Quién te hizo así a ti? Ahí está bien. ¿Se escucha mejor? Apareció en noviembre del año 2019. Y desde entonces se convirtió en uno de los metrajes más vistos en la red social TikTok. Una teoría que pretende explicar lo que estás a punto de presenciar, hay. Sale uno bailando o algo así. Quiero que tú también elucubres la tuya. Pero por ahora, por favor, mira este metraje. Por primera vez, subtitulado al español. Estoy mirando a este hombre a través del mirro, ¿verdad? Ay, no quiero llorar porque las pinches pestañas, güey. Por favor, no llores, por favor, no llores, por favor, no llores. Y le pongo pausas para no llorar, ¿ok? Ay, el espejo no se mueve. Mira eso, su esposo se mueve, pero el hombre en el mirro está viendo lo mismo. Yo. La Matrix está rompida. ¿Ese qué creen que se da? Estoy mirando a este hombre a través del mirro. ¿Verdad? Y... Su esposo se mueve. Mira eso, su esposo se mueve, pero el hombre en el mirro está viendo lo mismo. ¡Fake! La Matrix está rompida. ¿Fake? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Hay personas que dicen que en realidad lo que el espejo retrovisor está reflejando es a la persona que se haya sentada en el asiento trasero. Pero, ¿es eso en verdad? En un año en el que el mundo está al revés y las explicaciones de los desmentidores son las que están dejando que desear, y no viceversa. Este metraje de 2019 fue quizá un preámbulo. Muchos quisieron aceptar la explicación de que había una persona en el asiento de atrás. ¿Y no se ve en el video? Pero saber si esa teoría improvisada es verdad o no, se soluciona prestando atención a los pocos segundos en que se enfoca al auto entero al principio del metraje. No hay nadie. No hay nadie. ¡No hay nadie! Hay persona atrás. Eso sin mencionar que no toma mucho darse cuenta de que el reflejo en el espejo retrovisor es a todas luces el del conductor del auto. ¿El copiloto, tú crees? ¿Cómo va a ser el copiloto, cabrón? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo va a ser? ¿Está sufriendo? Sigue el tiras escaleras. ¡Buena suerte! Advil es de Estados Unidos, y que tiene su propia tienda de ropa, pero nada más. Su canal en YouTube es de variedades. ¡Buena suerte! No tiene absolutamente nada que ver con misterio, salvo dos ocasiones. ¡Qué variedad de contenido, cabrón! Quiero que vean esto. Comercial de KFC, seguido por esquiando, seguido por cómo evitar coronavirus y tener tu mail. Seguido por una reunión de universidad. ¿Cómo, uy, qué pedo, cambiar, cambiar tu cancha de basquetbol por 50 dólares? ¿Frozen? ¿Un milenar quitando las luces de Navidad? ¿Cómo quitar? Aquí no se ve, pero es cómo quitar el polvo de una MacBook Pro. Tocando batería. Este cabrón es variedad. Este cabrón es variedad. Y no pontejadas. ¿Ya se acabó el anuncio? ¿Ya se acabó el anuncio? Ya, ok. Dos ocasiones. Pero no por gusto, sino para denunciar. Haber estado padeciendo fenómenos extraños en su nueva casa. Mostrárselo al mundo fue una catarsis para gritarle al mismo que no está loco. No, güey, no, güey. Chinga tu madre. Este es mi miedo de mis miedos más grandes, güey. De mi miedo más grandes después de mi mamá cuando no lave los platos. Esta mierda. Menos durante 2015, cuando se animaba a hablar de este tema, dijo que todo ocurría en el sótano. Oh, vete a la chingada, güey. Vete a la chingada. No, vete a la chingada, güey. Hay algo raro. No, no, no. No, no, pendejo, no. Y ascenso a habitación en el piso de arriba. Mientras miraba televisión en el living. O cuando comía en la cocina. No, güey, no. Escuchaba ruidos muy consistentes viniendo del sótano. Y más de una vez llegó a llamar a la policía pensando que había intrusos. Ese es el motivo por el que un día empezó a grabar lo que escuchaba. Y si bien afirmó tener varios metrajes con ruidos misteriosos, dos sobresalen del resto. ¿Y por qué le avisa, güey? ¿Por qué le avisa? ¿Hola? No mames. No mames. ¿Hola? ¿Dónde se vaya apagando? No, güey, no, güey. No, ya, 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 de chingada. ¿Niño? ¿Hay alguien ahí? La educación ante todo. ¡Ay! ¡Ay, las pinchas! Güey, ¿podrán dejar de voltear la pincha cámara así, por favor? ¡Wow, Jesus! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡De ching, no! ¡Ay, qué! No mames, güey. ¿Qué pedo con mi micrófono? Le dije que eran dos metrajes, ¿verdad? Ahora, echa un vistazo al segundo. ¡Chau! ¡No, no, chinga tu madre! ¡No, chinga tu madre! ¡Hola! Hay un punto en el que Bill se altera mucho por algo que no podemos ver. Obviamente, sus ojos captan mucho mejor que la cámara que usaba en 2015. Pero, a pesar de la resolución, sí se distingue algo. ¡Ya no se me para! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó, pero está muy alto! ¡Ven el video! Ya, este no se puede ver. Este no se puede ver. Este... La neta, eso siempre ha sido... Eso siempre ha sido uno de mis pinches miedos, güey. Lo de las escaleras. Este... Es horrible. O sea, yo en verdad sí corría por mi vida. Cuando veía en mi casa... Este... Pues había unas escaleras y las escaleras eran tal cual. Tal cual como las que se ven ahí. Que es hacia abajo y obscuridad, güey. Y luego, deja tú la obscuridad. A mano izquierda había toda una pared con la puerta de ventana. Entonces se veía toda la obscuridad del patio. Era horrible. Era horrible. Yo prefería morir de hambre, morir de sed, morir de lo que sea, antes que tener que bajar. ¿Ok? Era horrible. Yo se levantaba a mi mamá. Pero ¿sabes qué es chistoso? Que te levantas... O sea, yo con mi mamá me sentía más segura. Pero al final del día no es como que iba a poder hacer algo. ¿No es como que me iba a poder salvar? A ver. Top 3 videos de azoteas y ya es el último. Top 3 videos de azoteas. ¿No hay azoteas? ¿Tres videos perturbadores para terminar el 2020? Es áticos. Tres videos de áticos. Se ve horrible. ¿Puedes checarlo, Freddy? Por favor. Déjamelo... No mames, güey. Me lo estoy medio spoileando, pero como quiero, está horrible. No mames, güey. Voy a sufrir en este, güey. Voy a sufrir en este. Áticos y tejados. Sí. No hay nada. Ok. Último video. Último video. Cuando se acabe, no digan otro. ¿Ok? Este... ¿Ok? Porque tengo que ir a hacer ahorita una cosa. Pensaba quedarme más tiempo también, pero... No sé si se acuerdan que hace rato pasó... Este... Que hace rato pasó una cosa. Les digo al final del stream. Les digo al final del stream porque no... Este... No quiero chillar. Pero les... Les digo al final del... Del stream. Ahorita nos vemos este y nos vamos, ¿ok? 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 Hay un niño chiquito ahí, güey. Para todas aquellas personas en la audiencia que vivan en casas... Allá arriba, sobre el tejado, ocurren cosas que a menudo harán que desees, durante las horas más asiagas de la madrugada, haber instalado una cámara apuntando a la esquina menos pensada. Para por fin saber, maldita sea, qué es lo que está haciendo esos ruidos. Qué pareciera estar caminando lentamente sobre nuestras cabezas. Lo que vas a ver a continuación no es un top. ¡Pendeja, güey! Son tres metrajes de cosas perturbadoras filmadas en azoteas o tejados. Si eres de esas personas que se siente identificada con la temática del video, te advierto. Los siguientes minutos te van a dejar con mucho en qué pensar. ¡Vive sola así! Pero tengo guardias mamadísimos, guardias un chingo, como ocho. Bien mamados, los entrenó Canelo. ¿Ok? ¡Ay, no seas cabrón, güey! ¡Ay, no seas cabrón, güey! ¡Ay, no seas cabrón, güey! Algo se fue aquí y toro un gran cajón en el lado de algunas de esas cajas. Pero en cualquier momento, con esta nueva cámara, espero que... ...puedo ver algo en el video. Si no, puedes ponerlo en YouTube, vamos a ver. ¿No? Imagínate estar mudándote. Y que entre toda la caterva de problemas a resolver... ...ocurra esto. Ante las extrañas ocurrencias, registra todo en video para tener... ...no solo pruebas de que, en efecto, se está mudando... ...sino además de que está sufriendo vandalismo. En Estados Unidos, él me trae que sirve no solo para dejar constancia de un delito ante la policía... ...sino, muy importante también, dejar constancia ante la aseguradora. Este vecino no quiere cazar criminales, ni mucho menos fantasmas. Y cuando finalmente se instala... ...y le toca dormir bajo un nuevo techo... ¡No mames! ...capta... ...tarde por la noche... ...ruidos extraños, los cuales... ...en obviedad... ...relaciona directamente con los acontecimientos desagradables que estuvieron ocurriendo... ¡Ya dime qué es, pinche Dross! Perdón, Dross, no te quise quitar así, ¿ok? Te quiero mucho. So we were just laying here watching the office... ...by the window up here... ...and we're on the second floor... ...and... ...I mean, we hear noises out here pretty often... ...but... ...can see how high up we are... ...we hear noises out here, but nothing like what we just heard, so... ...might be worth looking into... ...mala idea, mala idea, mala idea, mala idea... ...mala idea. Él sabe que el ruido viene del techo... ...pésima idea. ...pero ninguna de las ventanas en el piso de arriba le alcanzan para ver bien qué lo está ocasionando... ¡Pésima idea, cabrón! ...el hombre, indignado... ...y sintiéndose con todo derecho dueño y señor de su nuevo hogar... ...quisiera yo tener ese valor, güey. ...mala idea... ...mala idea... ...mala idea... ...mala idea, cariño. ...pós. ...mala idea. No digas que la hora es de verdad, güey. ¡Sí existe! ¡Sí existe! ¡Sí existe! Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, la nena son roto. En un principio, los amigos y familiares de este tipo pensaron que era un criminal con una máscara. Un loco más de los muchos que hay sueltos en un país tan interesante como Estados Unidos. Alguien que no tiene intención de robar, sino de hacer algo peor. Otras personas aseguran que es un búho, lo cual explicaría el desorden que había encontrado el propietario en el garage en días anteriores. No mames, esa chingadra no es un búho, güey. Aseguran que esto es algo más. La reverse pelona, güey, díganle, díganle a Dross. Díganle a Dross que es la reverse pelona. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Oh, ese está horrible, güey, se ve horrible. Necesidad de poner susurros, cero, Dross. Cero. El siguiente metraje fue captado el 14 de julio del año 2011. Y se considera la piedra angular que inspiró a un famoso personaje de los Creepypastas llamado The Rake. Por su traducción, el rastrillo. Con la salvedad de que lo que aparece... Llévenle uno de estos, güey. Llévenle uno de esos cabrones al Mariana, por favor, para su bigote. En este video casero, el cual aseguran es real, es considerado en sí mismo bastante peor que la ficción. De tu lado, solo te pido que imagines que lo que le ocurrió a este individuo, te ocurre a ti. No. O quizá, te cause más dolor imaginar que le ocurre a tu padre. No. Cuando él sale a investigar qué se está moviendo encima del tejado. No. No, lo bueno es que aquí en México, aquí en México, lo único que pasa, lo único que hay son gatos, como 18 gatos, haciendo bebés entre sí. Y ya, eso es el ruido de los techos. Es lo bueno de vivir en México. Es lo bueno. Cabrón, en el 2011 no pudieras grabar en 4K. Eran tiempos de esa tecnología. Sí. Para más INRI, el audio no se...